Buenas noches Perú, buenas noches Lima, costa, cierre y selva de nuestra grandiosa patria llamada Perú, hoy presentes en esta Plaza Mayor. Señores, para empezar, presentamos este gran marco musical de los fabulos del sur con ustedes desde el Cusco, Rosita de Espinar. ¡Digna representante de la ciudad del Cusco! ¡Embalsamente del Cusco! ¡Jauri de Espinar! ¡Para ti! ¡Las divas divas divinas! ¡Rosita de Espinar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches mis amigas de arriba! ¿Cómo están? ¿Dónde están las mujeres más alegres de esta noche? Hoy hemos venido a saludar A todos ustedes Desde el departamento del curso Espinal, Saniga, Rosita Y mi nana, Marilanchu, Manachu Arriba las manitos, gracias Yo quiero que todo el mundo levanten las manos arriba, señores Y la serenata al día de la canción Andina Arriba las manitos, Perú ¡Arriba! Esta noche le vamos a dar serenata a la canción Andina Hoy he venido a cantarles, a bailarles Por bailar el gusto y el agradable de cada uno de ustedes Muchísimas gracias de corazón A la Municipalidad Metropolitana de Lima Gracias A ver, ¡vámonos! ¡Vamos a bailar! Gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima Gracias Hoy primera vez Se denata Al día de la canción Andina Rosita de Espinal Yo quiero saber ¿Dónde están los corazones enamorados? ¿Hay algún corazón enamorado esta noche? ¡Eve! ¿Han sido decepcionados del amor? ¿Quién no se ha decepcionado del amor? ¡Leante la mano! ¡No hay que tener héroeza! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué lindo es el amor! ¿Cuánto? Pero qué triste es cuando te decepciono Ahora le voy a cantar Esos corazones Que alguna vez Quisieron quitarse la vida Pero gracias a Dios Nos dimos cuenta Que no vale la pena quitarse la vida Bien dicho Bien dicho Así, chicos Dicen que son los únicos ¡No hay que tener héroeza! Ahora sí Ahora si vamos a cantar A ella le dabas todo amor A ella le dabas todo Señor les 127 Bien dicho A ella le dabas todo A ver cómo me trajo estás Puse quitarme la vida Por tu amor, tu amor, tu amor Me da tu cuenta y tu eres tu amor Puse quitarme la vida Por tu amor, tu amor Por tu amor, tu amor, tu amor Por tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor ¿Qué daño es así? A ella le daba todo Y a mí ¿Qué cosa me da más a mí? Por mi corazón sincero, puro Y enamorado A ver, ¿dónde están las mujeres enamoradas? Amiga la gata Corazones sinceros, puro Eternamente Eternamente enamoradas Amiga Para mis hermanos Cristo A ver, prima Música A ver, prima A ustedes me adoran siempre Música Y a ella le damos todo A ella le damos todo el cielo Y a mí, a mí, a mí No hiciste llorar Con él le quedó a costar Y la misa de la ciudad Ay, como te damos al cariño Quise quitarme la vida por tu amor Para ti, para ti Por lo que tú me di cuenta Que tú, míralo Quise quitarme la vida por tu amor Por favor Pero aquí me di cuenta Que tú, míralo Calmas arriba Calmas arriba Yo quiero que todo el mundo me vayan las manos Arriba, señores Arriba, arriba, arriba Gracias, gracias Municipal, metropolitana, arroíba Se le trata Al día de la ciudad Ay, carina Quise quitarme la vida por tu amor Por lo que tú me di cuenta Que tú, míralo Por lo que tú, míralo Quise quitarme la vida por tu amor Por lo que tú, míralo Quise quitarme la vida por tu amor A ver A ver Su marcheta Su marcheta Su marcheta O armilla Como en tuscos Como en esta tierra No se te anda Como se dice A ver dónde están los varones A ver dónde están los solteros Feliz día papá Feliz día papásito ¡Y feliz día, futuro papá! ¡Rosita de Chica! Gracias Dicen los varones que las mujeres somos interesadas ¿En verdad que las mujeres somos interesadas? ¡Oye! ¿Por qué dices que las mujeres somos interesadas? ¡Que no son todas! ¡No! ¡No todas! ¡Una, dos o tres! Las mujeres somos sinceras, sí o no ¿Dónde está la sincera? ¡Demátenla, vamos! No quiero aclarar, no quiero corrar ¿Y no se quiere? Pero eso hace que no me pude aclarar No me pude aclarar, no me pude aclarar Pero eso hace que no me pude aclarar Este corazón se enamorará Lárgame mi corazón, se ilusionó Este corazón se enamorará Pobre mi corazón, se ilusionó Pobre mi corazón, se enamoró el hombre equivocado Ahí baila, se ríe, se ríe ¡Oye! Las apariencias se engañan, sí o no Por favor El amor solito llega, no lo busques Vamos a pelear, sí No quiero que tanto quiero corrar ¿Y no se quiere? Pero eso hace que no me pude aclarar Otra vez No quiero aclarar, no quiero regresar Pero eso hace que no me pude aclarar Este corazón se enamorará Me escuchó ¿Qué pasó? Se ilusionó de ti Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Se enamoró de ti Te equivocaste Tú no eres Es el otro ¡Oye! Yo las palmas, las palmas, la vida Las palmas, la vida Las palmas, la vida ¡Arriba las palmas, la vida! ¡Arriba las palmas, la vida! Yo quiero saber Cuántos de esta noche son peruanos de corazón ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! Somos los y blancas, toda la vida Gracias Hasta que Dios nos lo permita Nuestra patria querida Perú Rosita Se cansaron Las mujeres Parece que sí Hasta la muerte ¿Y los varones? Y los varones Hasta donde puedan Y en quechua lo digo A ver A ver A ver Muermicunaca Guayunancama A ver A ver Atinancama Y yo te respondo En quechua Simichanca Limacuya Simichanca Simichanca Simi significa boca Boquita Esa boquita Claro Esta noche vamos a ganar los varones o las mujeres ¿Cómo? ¿Las mujeres sí o no? Sí ¿O le damos la alegría a los varones que ellos ganan? Sí ¿Nos van a dar una chance? Un chance hoy ¿Las mujeres harán que los varones ganan o pierdan? ¡Ganan! Que pierdan Lo vamos a comprobar aquí en el escenario Ustedes nos van a calificar Porque ustedes han venido a vernos Entonces vamos a ver Guaromichu Jari Jari ¿Sí o no? Jari Vamos abuelosos Causachun Jari Que vivan los varones señoras y señores Causachun Guaromichuna ¡Gan! ¡Gan! ¡Ausachun! Sí que digo pero ¡Que digan! Ahora sí le vamos a cantar A todos los jugadores ¡Claro! Los varones dicen que son jugadores ¡No, no, no! Pero jugadores de qué Por favor ¡Oyese! ¡Oye que ha encontrado jugador! La palabra jurado que no ha interpretado ¿Reportista? Sí 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 A ver quiero ver esa pierna Duro, duro, duro Sí Porre que quieres saber Mi amor a la tele Para que quieres saber Mi amor a la tele Si tú no quieres jugar Conmigo vas a trabajar Por saludar No puedo atrás Por internet No puedo Tú no se puede ¿Cómo se te ocurre? Dame a mí Por un número que le encontré Por tu diciéndome das amor Tú por el entorno Que es lo que quieres tú Es lo que quieres conmigo No me vengas a mí Con tu amor se ver de ti A ver Rosita Antes en mi pueblo ¿Qué oír? ¿Qué pasa? Nos enamorábamos con piedritas ¿Cómo con piedritas? Con un espejito Eso sí, eso sí Ahora Ahora todos por el internet Por el celular Por el Facebook Están chateando Están chateando Están chateando Están guasando Aló El guasado Aló Aló Claro Dice que es soltero ¿Ustedes creen que es soltero? Soy soltero Y hacen lo que quieran decir Alcazado ¿Por qué quieres saber? Mi número de teléfono Para que quieres saber Mi correo de teléfono Seguro en la casa Es un gran Un cuido Vas a perder Por salir Algo atrás Por el internet Por el celular No se puede ¿Cómo se te ocurre? Dame a mí Mi número de teléfono Para que te dicen Alcazado Y tu correo de teléfono Que es el día que eres tú Es lo que quieres saber No me vengas a mí Con tu amor Cibernético Ahora ¿Dónde están las mujeres? Ahora ¿Qué hablarás? Escuchen Escuchen Todos los varones ¿Qué dices? Y no se molesten Por favor ¿Qué hablarás? Es una canción A ver Cibernético Y yo Usurpado Y yo Cibernético Usurpado Cibernético Usurpado Jugador 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 Yo quiero saber ¿Quiénes son más jugadores Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más jugadores Los hombres o las mujeres? Yo soy jugadora Por favor ¿Algún problema? Ya me contaron Que me gusta la camiseta nueve Así Ya me contaron ¡Alma la manito! Y levantan la manito A las mujeres Hoy les vamos a saludar Serenata Día del Padre también Al papito A todos los papitos lindos De todo el Perú Un saludo muy especial De parte de los ingresos Muchísimas gracias De corazón Le decimos Yorjito Hay una persona que nos quiere Que da todo por nosotros Y trabaja noche y día ¡Seguía! ¡Seguía, papá! No puede ser No puede ser Esa canción Me hace llorar Esa canción Me hace recordar muchas cosas ¡Ale! La otra La otra ¿Dónde está la otra? Yo quiero conocerla ¿Cuál otra? Yo quiero saber cómo es ella ¡Uy! Es más alta Eso que es señorita La otra La otra La otra Me dices Todo el tiempo apagado ¡Canzando! La otra La otra Me dices Y la otra Todo el tiempo apagado ¡Escúchalo! Ella te da su cariño Solo por ser interesada Ella te da sus besitos Porque me quiero Solo por ser interesada ¡Ale usted! La otra La otra Me dices ¿Cuál otra? Porque papá La otra ¿Escúchalo? La otra La otra La otra Me dices ¿Cuál otra? Porque papá La otra ¿Cuál otra? Ella te da su cariño ¡No! Solo por ser interesada ¡No! Ella te da sus besitos ¿Por qué? Solo por ser interesada ¡Sí o no! ¿Me equivocas? Ella nunca ha sido interesada Dimele mi cara Dimele mi cara No, ella nunca ha sido interesada ¿Quién es? ¿Quién es la otra? La otra No digo No digo No digo La otra No hace problemas La otra Le hace feliz La otra Cocina rico Ya, ya, ya La otra Sabe lavar La otra Sabe planchar La otra Le hace felicidad La otra Le hace felicidad La otra La otra Escucha, escucha ¡Eh! La otra La otra La otra Me dices Escucha Ella queda sus besitos, a la fuerza le interesa a ti Pienes que ella te quiere, crees que ella te ama Pienes que ella te ama, crees que ella te ama No seas un sochoaí, mira como otro te ama No seas un sochoaí, mira como otro te ama Enséñale, enséñale como se baila, porque la otra está contigo Porque se mueve mejor, claro, así es el amor Es el otro, oí la otra Ella es la otra Ella es la otra Eso nos han hecho creer La catedral, que somos los titulares La firme, la única, por favor Por favor, Rosita Que no creen tus palabras Por favor Muchas gracias Nos vemos nuestro folclor, nuestra música andina Rosita Típica, típica de nuestro Cusco Y lo fabuloso del sur Muchísimas gracias de corazón A cada uno de ustedes A todos los limeños A toda la gente de todo el Perú Gracias Gracias de corazón Y que viva la canción andina Rosita Rosita, algo que tenemos que resaltar Es que no tenemos que tener vergüenza alguna En decir, yo vengo de provincia A mí me gusta el guaynito Siempre con orgullo Vayamos donde vayamos Levantemos la mano y digamos Yo soy provinciano A mí me gusta mi guayno Mi música andina ¿Dónde está la gente provinciana? ¿Y dónde está la gente de todo el Perú? ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Me van a disculpar esta noche Pero sé que Ustedes No tienen nada que ver En el problema que tengo yo Casos de la vida real Rosita y dos caminos Mujeres engañadas Dos mujeres y un camino La Rosita de Guadalupe Dos varones Y yo ¿Y un? Pero esta noche les voy a presentar Con el debido respeto ¿A quién? Al desgraciado que me hizo llorar ¿Cómo? Que pase y que se haga presente, por favor Que de un paso adelante Ya lo sabíamos Ya lo sabíamos A pesar de todo Que quiero A pesar De tus errores A pesar de todo Te amo A mi puerta Yo te perdono A pesar de que no viene a dormir A pesar de que no quiere trabajar Yo te perdono Claro ¿Dónde están esos corazones Que alguna vez han perdonado Y no perdonado Y no perdonado En esta vida Tú me miras y me dices Que lo nuestro se ha ganado Te pregunto el motivo ¿Para qué se había pasado? Me contaron De tus amigos Que te vieron Bote grande Abrazándome Y besándome En la puerta De tu casa Ya te contaron Claro A pesar de que no No te quiero A pesar de tus engaños A pesar de que no No te quiero No importa Yo te perdono A pesar de que no No te quiero A pesar de que no A pesar de que no A pesar de que no No te quiero Pero yo te quiero No te quiero Ay, ay, ay Ay, que no me duele Mi corazón Así nos tratan Cuando amamos De verdad A pesar de que no A pesar de que no No te quiero Ya me lo bajé Ya me lo bajé Ya me lo bajé Tú me miras Y me dices Que lo nuestro se ha pagado Te pregunto El motivo El motivo Para que se había pasado Me contaron Mis amigas Que te dieron Que lo nuestro se ha pagado Y me lo bajé Que lo nuestro se ha pagado A pesar de que no No te quiero A pesar de que no No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero A pesar de todo, te quiero Mi amor, no te quiero Ese es cariño Ese es amor Eso me has enseñado Me has dicho, Rosita, ese es amor Más lo veas, más lo quieres Ese es cariño Amores, ¿quieres otro cariño? A pesar de todo, te quiero A pesar de tu ser tal A pesar de todo, te quiero No importa, yo te perdono A pesar de todo, te quiero A pesar de tu ser tal A pesar de todo, te quiero No importa, yo te perdono Así es el amor Perdona todo Ya, ya acabo, ya acabo Para ti Nadie te va a creer Con las puras de la historia Sí, era mentira ¿Cómo ya estás? ¿Dónde están esas mujeres que sí perdonaron? No te digas miedo Perdonar el divino ¡Feliz, feliz, 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 Este Rosita de final Desde Chauvin Es Cigar El Tuisco ¿Dónde están los que dicen? Déjame vivir mi vida Yo no soy amor de nadie Si antes fui tuya Ahora estoy sola ¿Dónde están las solteras de esta noche? Las que quieren estar solitas Por ahora Solteritas A ver, vamos a cantar, ¿sí? Déjame vivir mi vida Yo no soy amor de nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy amor de nadie Si antes fui tuya Ahora estoy sola Otra vez Yo no me molestes Yo no interesa Si antes fui tuya Ahora estoy sola Yo no me molestes Yo no interesa Palmas arriba ¿Dónde están las mamitas? ¡Arriba, señores! ¡Arriba, las mamitas! ¡La costa y la sierra y la selva de nuestro Perú! ¡Ay! ¡Qué he! ¡Desde Tuentes Hasta Tarta! ¡El tiempo está lindo! ¡El tiempo está lindo! ¡A Dios de su lindero! ¡El tiempo está lindo! ¡El tiempo está lindo! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Rosita! ¡A hola, esta canción me encanta, Rosita! ¡A sí! ¡Me encanta! ¿Por qué me sigas caminando si yo no estoy contigo? ¿Por qué me sigas caminando si yo no estoy contigo? Si antes fui tuya, ahora estoy suave, ya no me molestes, yo lo interesa Si antes fui tuya, ahora estoy suave, ya no me molestes Yo lo interesa ¿Quiénes son más interesados, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más interesados, los hombres o las mujeres? ¿Que yo? ¿Y estos? Claro ¿Alguna vez? ¿Eh? ¿Alguna vez podemos ser interesados? Claro Yo sí soy interesado Eso, eso quería escuchar de tu boquita No, pero yo quiero que a mi gente No acepta Pero que trabaje, honrada, sincera Sigue nomás tu camino ¿Eh? Yo ni todo interesa Rosita, por favor, no Sigue nomás tu camino No Tienes tu esposa Tienes tu esposa Tienes tu amante Por favor Ahí está toda la plata Todo lo que hemos trabajado Tienes tu esposa Llévatelo Bueno, si es así, me voy Señoras y señores, yo no soy interesado Esto es para ustedes Esto es para ustedes Oye, la plata ¿Dónde está la plata? Seguro el otro Seguro el otro se lo llevó Así son, así son Uno no sabe para quién trabaja Dar tu sacrificio Para que se lo lleve el otro Y después de mí ¿Qué importa? Darme que como Hueso que boto Cuando el perrito de hambre se lo recogerá Por favor Arriba la maldita ¡Lima! Adelante de la mano todos los amigos de la capital Lima La ciudad de los reyes Lima, Lima, Lima Por favor ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Hay algún soltero esta noche? Llevarte la manito a los solteros ¿Cómo? Un varón soltero Aquí, aquí ¡Solteros! Dice que es soltero ¡Hasta lo hueso! ¡Eh! ¡Hazada! ¡Hazle 500 suspiros! ¿Cómo? ¿Cómo? A mi corazón le agrega ¡La emoción! ¡Hazle 500 suspiros! Si alguna vez lo has pañaté ¡Enséñame tu receta! ¡Hazle 500! Si alguna vez lo has pañaté ¡Dá muéstame tus papeles! ¡Hazle 500! ¡Hazle 500! A mi corazón le agrega ¡Hazle 500 suspiros! ¡Eh! Si alguna vez lo has pañaté ¡Enséñame tu receta! ¡Si alguna vez lo has pañaté! ¡Hazle 500 suspiros! 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 Te puse Te puse mi alma en el pecho Dilo Te puse mi alma en el pecho Que te costaba decir Cholita yo soy castado Que te costaba decir Cholita te muevo y si Te puse mi alma en el pecho ¿Qué pasó? Saca el pecho como hombre carajo No hay pecho Para enamorar Para conquistar son buenos ¿no? No hay pecho No quedas pancita ¿Qué te costaba decir? ¿Qué? Cholita yo soy castado ¿Qué te costaba decir? Soltero Qué vergüenza Ah te da vergüenza Tápate tu cara la gente que va a decir Rosita ya estoy usado Pulsado, maltratado ¿Para qué me sirve? Soy activo Arriba los barrios Con las palmas Arriba Y los brazos Arriba Levanten las manos los solteros Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Arriba los solteros Soy soltero Y amo Lo que quiero Soy soltero Y amo Lo que quiero Amantes somos amantes Eso Tan solo fuimos amantes Acéptalo Amantes somos amantes Cántalo Tan solo fuimos amantes Tú y yo Tú eres casado y chalito No Y es exagerable Tienes tu chico chalito Y es exagerable Tienes Amantes somos amantes Ay qué vergüenza carajo No, no tengas vergüenza Por favor ¿Qué te gustaba decir? ¿Qué? Cholita yo soy casado ¿Qué te gustaba decir? Dímelo Rosita tengo mis hijos Claro Señores Nunca debemos negar de nuestros hijos No, eso sí Claro, donde sea Donde sea, cuando sea Donde sea, cuando quieras Tú lo has dicho ¿Quiénes amas mentirosos? Dios abre a las mujeres ¿Quiénes amas mentirosos? ¿Quiénes amas traicioneros? ¿Quiénes llegan tarde a la casa? ¿Quiénes no llegan a dormir? ¿Quiénes hacen desayuno? Gracias mujeres Gracias mujeres Reconocemos en el trabajo que organiza cada mujer en su hogar En su homicidio Gracias mujer Por darnos muchas alegrías Gracias mujer Por darnos un fruto hermoso de nuestro amor Gracias mujer Por darnos un angelito Gracias a todas las mujeres Y hoy El día del padre Antesano del día del padre Reconocemos el trabajo de las mujeres Gracias Y más de la vida Si una Gracias Si una madre hace el trabajo del padre Padre y madre a la vez Felicitaciones Y feliz día de la canción Andina Gracias 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 Rosita Rosita Señores ¿Quieren que Rosita se vaya? ¡No! ¿Cuántos son? Ahora desde este momento ¿Cuántos son hinchas de Rosita de Espinal? ¡Anda la mano! ¡Sí! Muchas gracias Gracias Bueno en primer lugar Quiero pedir disculpas a los varones Siempre que voy a cantar Siempre le digo jugador ¡Uy! Nos da duro Que pase el desgraciado ¡Uy! Amantes somos amantes Imagínate ¿Por qué estoy así? Por tus mentiras y falsedades Me has convertido hasta en tu amante Pero bueno En la vida Nadie somos perfectos Cometemos muchos errores Pero solo orando a nuestro Señor Vamos a poder salir adelante Yo quiero agradecer de corazón A cada uno de ustedes Por estar esta noche Y lo único que nosotros queremos Es que se alegren Se rían Olviden un poquito de los problemas Que todos tenemos Que viva el Perú Que viva la canción bendina Señores Gracias A todos mis hermanos De todo el Perú ¡Arriba Trujillo! ¡Gracias! ¡Gracias chido! Cusco, Arequipa, Bancay, Andahuayla, Sayacucho, Huancayo, Tagna, Huánuco, Huarazca, Camarca Huancati También me dicen Ayacucho, Huancayo, Huamanga Puno No me olvido de nuestros hermanos de Puno Gracias a todo el Perú ¡Qué lindo! ¡Cusco, Chibote! Que viva todo el Perú Y a los extranjeros También que están esta noche Por primera vez tal vez Viéndonos Un saludo muy especial Y hay que tratarlo siempre bien ¡Argobulosos! Esta es la última canción Salta, 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 salta ¡El Perú! ¡Miren, Mario! ¡Miren, Mario! ¡Miren, Mario! Cuando los lindos chiquillos de esta noche Muchas gracias de corazón Salta, salta, salta Lindo chiquillos de lo que me has hecho Hombre de mis sueños de lo que me has hecho Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para yo amarte Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, Perú, Perú ¡Arriba! ¡Muchas gracias! A ver, cantamos a los valores Lindo chiquillos de lo que me has hecho Hombre de mis sueños de lo que me has hecho Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para yo amarte A ver, levanten la mano a las mujeres ¡Mujeres arriba! ¡Las de nada más! ¡Las de vida, las de vidas! ¡Eh! ¿Dónde están esos corazones enamorados? ¡Presente! ¡Qué bonito es el amor Cuando somos correspondidos Y si no somos correspondidos ¡Quien falta! ¡La vida continúa! Lindo chiquillos de lo que me has hecho Hombre de mis sueños de lo que me has hecho Para yo quererte, para yo amarte Arriba la mano, las manos abrir Arriba la mano Para todos los celosos Y las celosas como yo Y como yo también ¡Eh! Dice Si no serás orgullo De tan que no Si no serás orgullo P food Las celosas como yo Sin que no serás orgullo Yo quiero que los canten Corte dice Siente celas de justa y conciencia de las palinas Siente celas de justa y conciencia de las palinas Más y más de querer, más y más de querer Más y más de querer, más y más de querer Yo quiero que le manden una sala más valida Muchísimas gracias Los abuelosos Vamos a presentar a uno de los movilosos, Mikey, que es el departamento Tarma, del centro El centro del Perú, un buen caído, eso, el centro del Perú, el centro del Perú Ahora sí, desde Iquitas, desde la selva del Perú Y la mano de él, que es Ibai, las capulitas Tiquitos, 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 tiquitos Ahora te di, dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Que se quite todo, que se quite todo ¿Quién se lo puede quitar? ¿Quién se lo puede quitar? ¿Quién se lo puede quitar? ¡Oye! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Por favor! ¡Eso no está permitido! ¡Qué pasó! ¡Oye! Disculpa, algo a vosotros ¡Ya lo perdimos! ¡Desde el gusto! ¡Ahora nos vamos a presentar! ¡Representando a nuestro gusto querido! ¡El suelo! ¡Sos el plástico! ¡Ya lo vi! ¡Eso es el ritmo! ¡Soslo! 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 A ver, a ver Voy a ver si me puede ganar Si uno se quita la premisa Y el otro se quita el pantalón ¡Y si no! ¡Ay, Rosita, al final! ¡Oye! Estamos en Lima No estamos en el gusto ¡Oye! Piensa que estamos dando su caballo ¿Qué pasó? ¡Punto preciso! ¡Para presentar! ¡Aquí me presenta el gusto! ¡Cien por ciento gusto! ¡Cien por ciento Perú! ¡Cien por ciento Real Perú! ¡Rocita del final! ¡Eso! 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 ¡Darte! ¡Rosa! ¡Rocita del final! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Adelante, dice! ¡Eh, César! ¡Vamos! ¡Todo el gusto! ¡Ay, que está suave! ¡Haz, suave! ¡Tú, padre! ¡Tú, padre! ¡Tú, padre! ¡Tú, padre! ¡Tú, padre! ¡Tú, padre! ¡Es un orgullo! ¡Ciero, a la Iglesia! ¡Vale a la Iglesia! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias, Perú! ¡Rosita se va de finito! ¡Chao, Rosita! ¡Chao! ¡Chao, Rosita! ¡Chao! ¡Chao, Rosita! ¡Chao! ¡Chao, Rosita! ¡Ay, ay! ¡Señoras y señores! ¡Un orgullo de les servido! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Muchas gracias de corazón! ¡Hasta una nueva oportunidad! ¡Gracias! ¡Chao, Rosita! ¡Que se sienta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Lima! ¡Gracias por acogernos en esta noche tan especial!